Abrancito Rodríguez Hualpa, el niño valiente que resistió a varias operaciones a su pequeño corazón, regresó a Macas con la protección, cuidado y cariño de sus padres. Leslie Hualpa Eraso nos contó los momentos difíciles que atravesaron. Me da mucho gusto de estar aquí en casa de nuevo. Fueron 40 días que pasó internado en cuidados intensivos. Primero antes de la operación, en cuidados intensivos neonatales. Luego de la operación de corazón, la operación principal pasó después en Ucicardio. Bueno, fuimos en realidad por una consulta externa. Fuimos porque aquí en Macas, gracias a Dios, la doctora Silvia Duchicela le detectó un soplo. Y al ver el cuadro clínico de él un poco no tan favorable, nos mandó a Quito, donde un doctor bozano, el doctor cardiólogo. Y el doctor nos, al ver hacer el ecocardiograma a Abraham, le detectó que era de operación. Entonces, nos mandó prácticamente de urgencia a la ciudad de Guayaquil, donde ingresamos. Fuimos, pero bueno, fuimos por consulta externa a Guayaquil, como les comentaba. Y en consulta externa nos mandaron a hacer un ecocardiograma ahí y otros análisis más. Que solo llegaron a hacer el ecocardiograma y, a ver bebé, ya por eso. Llegaron a hacer solo el ecocardiograma y le internaron enseguidísima. Le llevaron a emergencia, le arrebataron de mis brazos a mi bebé, le entubaron, le llevaron a usineo. Pasó ahí siete días porque tenían que analizar cómo operar ese corazón y cómo refaccionar la horta que tenía, una porción de la horta que no tenía. Entonces, se demoraron ese tiempo y para mantener abierto un ductus que le mantenía con vida, que es un ductus que le proporcionaba oxígeno a su cerebro, a su cuerpo. Porque no tenía esa porción de la horta. Nos mandaron a comprar, me acuerdo, unas ampollas de prostaglandinas, muy caras, muy caras. Y cada tres días teníamos que comprarla una. En el transcurso del tiempo que pasamos en usineo, los doctores, los cirujanos, los cardiólogos y todo el equipo del hospital, doctor Roberto Gilbert, allá, todo el equipo cardiológico estudió el caso de Abraham. Y a los siete días decidieron operar a Abraham. El séptimo día, el día de la operación, mis suegros llegaron, nos acompañaron ahí, estuvieron con nosotros y también unos familiares de allá que han vivido cerca de Guayaquil, a las afueras, llegaron y nos acompañaron, nos dieron aliento. Confiamos ciegamente en Dios y yo pensé que el día de la operación iba a ser una tortura, una angustia, pero el Señor ha puesto en nuestro corazón ese día mucha paz, tranquilidad y confianza. Pasamos un tiempo, a pesar de toda la tribulación, pasamos un tiempo muy bonito y grato, de sonrisas, de que nuestra carga estaba en el Señor. Y nuestro hijo, la vida de nuestro hijo estaba en el Señor. Y cuando nos dieron la noticia, después de ocho horas más o menos, de operación, nos llaman a los parlantes y que el niño había salido bien de la operación. Habló con nosotros el cirujano y yo le agradecí mucho, pero me dijo, esto solo es el inicio. Y así fue. Dios ha obrado mediante este cirujano tan bueno y ha refaccionado la parte de la horta, ha cerrado una CIB y algo muy complejo en un corazón tan pequeño. Pero cuando ingresó a UCI cardio, seguía entubado, le entubaron por segunda vez cuando entró a la operación. Le dejaron el pecho abierto, estuvo sedado. Le dejaron el pecho abierto dos días y medio aproximadamente. Y entró de nuevo a quirófano para cerrar ese pecho, porque tenían que esperar a que el corazón desinflame. Después de un tiempo, seguía a él. Era increíble porque tenía tantas bombas de infusión, de medicamento, tenía máquinas, sondas, tenía tubos por todo lado y en un cuerpo tan pequeñito. Y eso como padres nos desgarraba el alma. Pero a pesar de todo eso, el Señor estuvo ahí. Nunca abandonó a mi bebé. Y Abraham salió victorioso, empezó a comer. Ya le empezaron a dar la comida por mi leche materna, por sonda. Yo no paraba de sacarme leche, de producir leche. También fue una bendición eso. Y empezó a mejorar, a mejorar. Sus parámetros ya estaban estabilizándose. Su corazón empezó a mejorar, su función del corazón. A pesar de que todos los cardiólogos nos decían, su bebé, su hijo es el más crítico de la sala. Y siempre nos repetían eso. Su bebé es el más crítico de la sala. Y eran once camas. Son once camas en Ucicardio. Y mi bebé era el más crítico de la sala. Lamentablemente, cuando nos, la primera vez que nos dijeron eso, falleció un niño de al lado. Y seguía siendo mi bebé el más crítico. Solorábamos, pudimos dar consuelo a mucha gente, porque pasamos tantos días ahí. Y a pesar del dolor, pudimos consolar a otras parejas que venían con sus hijos. En las mismas condiciones, o menos críticas, pero igual de dolidos. Igual de dolidos. Y nosotros conocíamos ese dolor. Y pudimos hablar con ellos, orar. Y fue algo que nos llenaba. Que nos llenaba como hijos de Dios, como personas. Y cuando ya empezaron, mi bebé empezó a mejorar más, fue un poco más aliviante. Ya empezó a succionar, le empezaron a hacer terapias de succión. Le hacían muchos análisis. Cada día le hacían análisis de algo. Medían médicos y especialistas por interconsulta a verle a mi bebé. Muchos estudios. Y cuando ya nos iban a dar de alta, me acuerdo, empezaban a bajar los parámetros ya del oxígeno. Primero, obviamente, le extubaron. Por segunda ocasión, le ponían cánulas y eso. Y cuando empezó el pulmoncito a no expandirse lo suficiente. Y fue como que todos los días iba avanzando un poco el cuadro de Abraham, pero ese día se estancó y tuvo que ingresar otra vez a una cirugía. Entonces, le hicieron una aplicatura, le bajaron el diafragma que había quedado muy arriba, apretando sus pulmones. Nosotros estamos ya con la confianza en Dios al límite y simplemente seguíamos ahí en la lucha y sabíamos que iba a salir bien porque confiábamos en el Señor. Cuando salió de la operación, fue una operación menos riesgosa que las otras anteriores. Salió bien, no le entubaron, que fue algo lindo, porque el ver la extubación de alguien es lo más horrible que puede existir. Ya le empiezan, porque el momento de sacarle el tubo, tienen que despertarlo. Entonces, la sedación ya es al mínimo y él empieza a querer sacarse, a desesperarse. Y es algo horrible que vivimos. Pero poco a poco fue mejorando, fue mejorando su pulmón, ya se expandió. Y fue solo nosotros y los médicos y todos esperaban a la mejoría porque no podían hacer más. Era prácticamente Dios sanando el cuerpo de Abraham, Abraham luchando por vivir. Y fue muy duro, pero el Señor ha obrado en la vida de nuestro pequeño. Y todos quedaron admirados de ver cómo un pequeño tan valiente pudo salir de una operación tan grande. Y cuando mi esposo habló con el cirujano, después puede decir lo que dijo el cirujano, porque no esperaban mucho de mi bebé, no esperaban que él se recupere. Pero Dios ha sido fiel, ha sido bueno y sobre todo ha tenido mucha misericordia. Miguel Rodríguez, padre de Abraham, no pudo controlar la emoción después de todo lo vivido. No he visto mujer más valiente que mi esposa. No he visto un niño más guerrero que mi hijo. Todo ese tiempo que pasamos allá fue un tiempo crucial. Para nosotros como familia, primero ver la provisión de Dios. Primero lo que mi esposa acabo de comentar, toda la evolución y el milagro de mi hijo. Lo que el doctor me dijo al final de todo esto. Don Miguel, en verdad, tenemos dos tipos de pacientes. Un paciente que en verdad operamos y esperamos que enseguida salga. Y el segundo tipo de paciente es que en verdad operamos porque nos toca ya. Que no esperamos mucha evolución. Abraham pasó dos días y medio, a ver, pero antes pasó casi un poco más de tres horas con el corazón paralizado. Ahí tenía que haber tenido defectos en cuanto a lo que es irrigación. Pasó dos días y medio con el pecho abierto. Y luego, lamentablemente, yo pude ver el corazón de mi hijo latir. Y dice, su hijo tenía que caerle infecciones. Su hijo tenía que haber tenido defectos en cuanto a los funcionamientos del resto de órganos. Por las más de tres horas que pasó con su corazón parado. Solo su cerebro recibía oxígeno. Y fueron unas palabras, las últimas que me dijo el doctor, que en verdad me aclararon todo. Me dijo el doctor, oiga, usted, don Miguel, es un hombre bendecido por Dios. Cuando me dijo esto el doctor, todo pasó por mi mente. Dije, no, es verdad, es verdad. ¿Por qué? Porque desde el primer momento que nosotros estuvimos, primero en Quito, hubo gente que ya comenzó a manifestarse. Llegamos con dos paradas de ropa cada uno a Quito, porque nosotros hicimos una consulta, después llegamos a Guayaquil. Hubo gente que se manifestó, don Paul Borja, Macabeo, por acá. Pero él, por cuestiones de la vida, tuvo que irse para Guayaquil. No me conocí el señor y yo le conocí a él, pero por lazos de amistades. Llegamos a la casa del señor y hago un agradecimiento grande a él. Porque tal vez no voy a enumerar a todas las personas que me apoyaron. Agradezco a él y a doña Clarita Arazo, que es aquí de Macas, porque ellos fueron las primeras personas a las que yo molesté. Y Dios tocó el corazón de estas personas y les cuento. Me tocó investigar el significado de la palabra cuando uno recibe demasiadas bendiciones. Porque hubo muchísimas bendiciones, una tras de otra. Y un amigo me dice, Miguel, tú estás extasiado de tanta bendición. Porque en verdad, gracias a Dios, no nos faltó nada. A tal punto que tuvimos la oportunidad nosotros también de poder compartir las bendiciones que ustedes, amigos de Macas, de la provincia de Morano de Santiago, amigos de Azuay, de Quito, de Guayaquil, de Estados Unidos, del exterior, que nos hicieron llegar. Tuvimos la oportunidad de nosotros también dar algo de eso a la gente de allá que estuvo acompañando a mi hijo Abraham. Y eso fue muy bonito. Y entonces yo les decía, no es mío lo que le estoy entregando. Es bendiciones de Dios que ha dado a mi hijo Abraham y que la puedo repartir. Bueno, quiero agradecer primero a Dios por el milagro que hizo con mi hijo. Estamos en casa, estoy recontra que es feliz. Es agradecer a cada una de las personas que nos dieron una mano. Al inicio comencé a anotar. Con mi esposa le dije, anote, anote. Esta persona nos ha ayudado, anote. Pero les comento. Después ya no pudimos anotar. Fueron demasiadas personas. Fueron demasiadas personas y en verdad. Las llevo en mi corazón. Dios es grande. Y quiero pedirles el último favor. Ustedes van a decirme, Miguel, oye, pero tu hijo está bien. Oren. Oren ahora por agradeciendo a Dios por la salud de mi hijo. Sí. Mi guerrero tiene una vida por delante y es gracias a las oraciones de ustedes. Porque hubo mucha gente que oró por mi hijo. Demasiada gente. Hubo gente hasta en Santo Domingo. Iglesias en Santo Domingo. Iglesias en Macas. Todo lado. Cobraron por la salud de mi hijo. Ahora les pido que oren agradeciendo a Dios por la salud de él. Y que haga de este hombre un hombre de Dios. Que se haga de este niño que sea un hombre que en verdad refleje toda esa bondad de los corazones de ustedes. Que refleja al mundo. Yo le, hablando con el doctor, le decía. Como quisiera que mi hijo sea doctor y sea cirujano, le decía el doctor. Dice, si usted hace que su hijo sea cirujano, cardiólogo, me diera muchísimo gusto asistirle a él a una operación de corazón. Y en verdad, como padres, vamos a esforzarnos. Ustedes, gracias, nos hicieron un favor inmenso orando y con todo lo que nos entregaron. Y nosotros como papás nos vamos a esforzar para que este niño sea un hombre, un hombre de bien. Sí. La familia Rodríguez Hualpa les queda eternamente agradecido. Abraham está vivo y Abraham está en casa. Macas y la provincia se congratula por la recuperación de Abrancito Rodríguez. Sandra Marleni González, expresa de Morona, Santiago. Primer informativo digital de la provincia.